Durante el día no te lo vas a poner a hacer ahora, como lo que hizo este hombre, por favor, salió por todos lados, lo queríamos tener, porque claro, fue noticia, lo leí en Diario 1, estuvo en Ola Mendoza Extra, impresionante lo que logró porque fue el primer violinista en tocar en una mina. Y ya está con nosotros, le vamos a dar la bienvenida a Miguel Ángel Cotiñola. ¡Bienvenido, Pimio! ¿Cómo llegan, Miguel Ángel? Buenas tardes. Bueno, un placer estar acá y felicitaciones por el premio. Muchas gracias. Así que sí, hicimos, bueno, esa otra vez. Bueno, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegaste ahí? Porque sos de Mendoza, pero esto sucedió en San Luis. En San Luis, en el pueblo de La Carolina. Sí. Y bueno, en realidad íbamos a San Luis por unas presentaciones de libros. Sí. Ahí en San Luis Capital. De libros que nada tiene que ver con tu profesión en la orquesta filarmónica. Sí, no, nada que ver. Era otra cosa. Porque yo he trabajado con esta señora, la licenciada Rosana Honorato. Sí. En otras oportunidades y ella conjuga la literatura con la música. ¡Ay, qué bonita! Y bueno, íbamos a San Luis a presentar dos libros y me dice, mirá, está la posibilidad de ir a La Carolina, inclusive de entrar a la mina, no sé si te animás y demás. No tenés claustrofobia, nada de eso. No, es que yo le dije, yo voy si toco. Claro, no me importa dónde. Le digo porque, nada, porque sabía que nadie lo había hecho. Y bueno, ella se puso a gestionar todo para que sea posible. Todos los permisos para que pueda seguir. Sí. Y te metes muy adentro, ¿cómo es eso? Sí, bueno, la verdad que perdés un poco la noción de la distancia. Claro. Y la orientación también, las adentro del cerro. Hay que desesperación. Bueno, son túneles en la piedra. Sí. Altos, bajitos, tenías partecitas que te costó. Dos metros. Ajá. Sí, bueno, y ellos te dan, como se ven ahí en las imágenes, unas botas de goma porque en el suelo hay un poco de agua por las vertientes. Claro. Entonces, bueno, tenés que ir con un poco de cuidado. Sí. ¿No tenías miedo de, no sé, un fantasma, algo así? No, un terrum. ¿Qué película? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Por eso también elegí la obra porque cuando, después a la semana me avisó que sí, que era posible tocar. Y bueno, cuando me dijo eso, se me vino la obra esa que toqué adentro de la mina. ¿Qué tocaste? Especialmente Oblivion de Piazola. Ay, ¿lo podés tocar un poquito ahora? Y seguimos charlando, qué maravilloso. Bueno, es una obra larga, sí, bastante pausada. ¿Pero por qué la elegiste en particular a esa obra? Me vino. Me vino. Como la musa. Sí, su mujer. Y bueno, Oblivion un poco habla de eso, de uno estar en el limbo. No alcancé ni a sacarte una foto que me cortaste el imán. Bueno, ahora lo pidieron, sí, no. Pero escuchan agarrar el celular y dice así, ya cortó. Sí, lo que pasa es que, bueno, es una obra pausada, más lenta. Sí, quizás fuera a la tele. Ay, me gusta porque sabe. Este marino lo que le dice. Se mete adentro de la mina y sabe de tele. No, 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 no. Toma maravilloso. ¿Qué preparaste? ¿Qué preparaste para acá? Libertango. Libertango. Me gusta, dale. Dale, te podemos disfrutar y seguimos charlando. Sacar el celo por las dudas. Pará, pará, yo te digo cuánto. Empezá porque si no, no me da la mano, ¿entendés? Sí. Ahí va, ahí va. Esto va con pistas, dejemos con pistas para que... Bueno, listo. ¿Estamos? Estamos. Buenísimo. Dale. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te puedo preguntar tu edad? ¿Sos coqueto? 56. ¿Estás nuevo? ¿Cómo hacés? Bueno, si te cuento. Vida sana, seguro. Pero muy chiquito para que te guste un... ¿Cómo fue tu introducción a la música? ¿Fue por el violín directamente? Sí, vi una foto de mi nono, que era violinista, no lo conocí yo, falleció antes que yo naciera. Me recibí en la universidad acá, en la Facultad de Artes y bueno, después formé el 99, formé el Cuarteto de Cuerdas Ludwig, por una inquietud mía también, con el cual en lo que queda de este año tengo dos proyectos muy lindos, innovadores, con el cuarteto y... ¿Buscar más minas para tocar? Bueno, no sé, acá a veces, viste, dar una presentación tiene más peso que volver a ir, porque me decían, podemos volver a hacerlo. Sí. Ya está, ya lo hiciste. Pero ya se marcó, digamos, porque es la primera vez en Argentina, seguro. Claro. Han tocado colegas con otros instrumentos y demás, en situaciones, en lugares más o menos parecidas, o una cueva, no sé. ¿Y qué te gustaría, cómo te imaginas, no sé, subir a la montaña más alta o de repente, qué lugar te imaginas para seguir en esa onda? Porque se pueda, no hay problema. Tiempo atrás hice yo un video ahí en el embalse de Potrerillos. ¡Ay, qué bonito! O sea, pero son todas... Inquietudes tuyas. Inquietudes mías, como bueno, esto de la mina, porque Rosana gestionó todo y articuló todo con el gobierno de San Luis, que nos atendieron de maravilla. Pero bueno, esto de tocar en la mina, que me dijo, no, no, no. Y le digo, bueno, yo a la Carolina no voy. Y le digo, claro. ¿A qué? No me metete en la mina. No me caíes, la mina, si no lo puedo tocar. Así que bueno. ¿Y cómo fue tocar en la mina? ¿La acústica era distinta? Tenías pensado... Es hermoso. O sea, la acústica, buenísima. Se escuchaba perfecto. Y el silencio, bueno, que toda la gente se emocionó ahí. Y cuando yo toqué esa obra, justamente me pidieron a tocar otra cosa y le dije que no. No, era eso. Lo exigente que sos, ¿eh? Bueno, después sí. Fuera de la mina sí toqué porque almorzábamos y pasamos un ratito ahí. ¿Te invitaron unos vinos, por lo menos? ¿Te invitaron unos vinos, por lo menos? Sí, ¿no? La pasamos bien. Nos empezaron a almorzar, todos nos llevaron, nos trajeron, sí, de primera. Pero era tocar eso y la gente realmente se emocionó. ¿Es muy difícil tocar el violín? Sí, si querés. Yo te lo presto. Eso se anima a todos. Porque vos sabés qué estábamos diciendo. Toco yo porque no vas a tocar vos. Pero, escúchame, ¿ahí va la pera? Ahí va. Ok. Bueno, no me digas si el director dice... Pero, ¿qué toca mucho que lindo? Vos enseñáme. Claro, decirle alguna indicación. Ahí. Bien perpendicular el arco en la cuerda. Ahí va. Ahí te lo voy a desafinar. No, no. Ay, qué lindo. Me suena lindo. Ahí va. Es la rodilla, es la rodilla. Son mis cervicales, chicos. ¿Por qué no son igual tú? Por el estudio. Chicos, hay algo en el estudio. Sí, para mí la acústica, chicos. Te lo estás haciendo por vos. Ay, qué lindo suena. Escuchá, este es mi preferido. Sí. A ver. Ay, no. Ay, me igual. Vos los estás bonito. Vamos a hacer una cosa. Miguel Ángel, si te parece. Nos vamos a despedir con eso que tocaste en San Luis. ¿Te parece? Bueno. Sí, lo querés. O el que quieras vos. Oye, eso me dejo mi productora, pero si vos te calentás, no quiero que te calentés. No, no te enojes, mío. No sé si van a alargar la pista o no, pero no importa. Sí, tenemos todo. Por eso lo pedís, lo tenés. Yo quería... ¿Qué querés? ¿Qué querés? Eh, anunciar un poco los proyectos míos personales. Me gusta. ¿Necesitas locutora? Sí. Yo, mira. Como mini manager. Promocionado. Sí, sí. Esa te puede llevar a las redes. Estoy solo. Y vos que es promotor. Ahí está. Y él después. No, es un espectáculo innovador porque es un cuarteto de cuerdas con al que le sumo guitarra eléctrica, piano, eléctrico, batería. Ay, qué lindo. Cantantes, todos artistas de Mendoza. ¿Una corista no necesitas? No, ahí lo dudo. Te avisamos cualquier cosa. Puede ser. Están los cantantes ya. Siento que dudaste muchísimo. Sí, me dudaste. Pero bueno, están los cantantes. Como el conductor, sí, sí, te rezamos. Le dije, ¿no? Corista. Habría que hablarlo, ¿vos viste que las Sopranos? Claro, no. ¿Quién es? Y los tenores. ¿Quién es? ¿Quién es la Sopranos? ¿Quién es? Te la tomen los panos. ¿Sabes qué? Panchito. Panchito. De solista. Bueno, los colegas que me acompañan de instrumentistas son todos talentosísimos. Sí, sí, sí. Como estucaso. Como yo. Y bueno, va a estar Soprano, Jimena Semis, Diego Flores, haciendo la parte argentina, Diego Flores, tango, porque es un espectáculo que consta de un bloque de música argentina. Música italiana, en donde va a estar Jimena Semis, Soprano. Ay, me gusta. Ay, que lo traigan acá. Y lo español con... Tienen que venir. Sí, sí. Sí, traelo, trae. Sí, lo queremos acá. Para promocionar el espectáculo, porque bueno, son todos arreglos musicales míos, porque eso no existe para ese ensamble. Qué bonito, lo armás todo vos. Sí, lo escribo todo yo. Bueno, capaz que pegamos laburo, chicos. Por eso tengo esta cabellera. Sí, la tarantela también la vamos a hacer ahí. Me encanta. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos a la pausa? ¿Qué querés? ¿Qué querés vos? Que digan ahí la producción, no sé. Si tenemos la pista. Bueno. Dale, vamos con eso. Esto. Igual. Lilio. Sí. Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video